¡Hola hermosas! Espero que estén todas súper bien. El día de hoy les traigo ideas de cómo combinar unos pantalones negros muy básicos. El día de hoy yo estoy usando estos que son, bueno, skinny, pero si tú los tienes en otra forma, está súper bien. El punto es que yo solamente te dé como ideas de cómo utilizarlo. Incluso si tú vives en un lugar donde llueve o está ahorita frío, puedes solamente agregarle unas botas. Así que espero que les ayude, que les sirva este video. Y vamos con el primer outfit. Para el primer outfit estoy utilizando los jeans negros con esta blusa que es súper súper mega básica. Es así de tirantes en color magenta que creo yo combina con esta bufanda que trae tonos azules, morados y magenta. Entonces este creo yo que queda bien, ya ustedes dirán. Y estoy usando estos aretes súper chiquitos en tono plateado con este collar mega, mega chiquito. Porque, bueno, no quería dejar como que vacío mi cuello, pero tampoco poner un collar muy grande porque, bueno, se vería muy cargada esta área. Aparte de que si está muy grande, tal vez ni se vea por el uso de la bufanda. Estoy usando esta bolsa negra que, bueno, la puedes cruzar. Es un outfit súper casual que incluso puedes utilizar para ir a la escuela. Y, bueno, en caso de que alguna prenda digas tú, no Ale, como que no combina o yo no tengo esto. Bueno, puedes elegir cualquier otra prenda. El punto es la idea en sí. Y estoy utilizando unos flats negros que ya pudiste ver. Así que vamos a ver el siguiente outfit. En esta ocasión estoy utilizando un suetercito, vean, en tono nude. Que, bueno, creo que ya conocen. Me puse una blusita abajo en tono nude también. Estoy utilizando de accesorios esta pulsera que es de picos. Este reloj que también ya conocen. Y otra pulsera ahí extra. Este y este anillo que es como una hojita. De antes estoy utilizando unos en tono dorado. Son unos corazoncitos, bueno, bebecitos. Súper chiquitos en jeans negro. Y ya pudieron ver que estoy utilizando mis bocasines en tono dorado. Que a mí me súper encantaron. Si ustedes ven unos, van a estar en súper, súper, súper tendencia en el otoño e invierno. Así que espero que encuentren unos y se los compren. Y estoy utilizando esta bolsa. Que, bueno, ya también la conocen. Puedes utilizar incluso una negra o en cualquier otro tono que tú gustes. Para darle, este, a lo mejor algún poco de vida a este outfit. Este, así que, bueno, espero que les guste. Que les haya dado alguna negra. Quedamos con el siguiente outfit. Este outfit es mi opción para ustedes. Para usarlo en la noche es usar el jeans negro, pero con una blusa que sea algo llamativa. Este es en tono como plateadito. Espero que alcancen a ver. Tiene ahí como que reflejos. Y, bueno, la podrían utilizar con algún collar negro sencillo, pero yo no tengo. Entonces, si ustedes tienen, combinaría perfecto. De accesorios estoy utilizando esa pulsera. Y este anillo en tono plateado. Como es un outfit de noche, te recomiendo que lleves un clutch. Algo así muy simple, muy pequeño. Porque, según he leído, dicen las revistas, este, no se ve muy bien el llevar una bolsa tan grande como esta, por ejemplo, que parece pañalera. Este, entonces, bueno, yo te recomiendo que uses un clutch. Estoy utilizando estos zapatos en tono azul rey. Que, bueno, este, le da un toque de color y a mí me gustó mucho como que el contraste queda bien con el gris, con el negro. Entonces, espero que se animen a usarlo. Espero que les guste y vamos a ver el último outfit. La última opción que te doy es utilizar, este, todo negro, blusa negra. Esta es una muy básica de tirantes, como pueden ver. Este, el pantalón negro y zapatos también los puedes utilizar en tono negro. Bueno, yo estoy utilizando estos, que también ya pudiste ver, pero traen, este, un tono nude. Y, bueno, el punto aquí es que resalte el blazer. No importa el color, en este caso yo estoy utilizando este, que es en tono coral. Que, bueno, ustedes saben que a mí me fascina, me fascina. Y estoy combinándolo con accesorios en tono dorado. Este collar, el reloj, anillos, aretes. Y creo que es una muy buena opción, porque no necesitas tener una blusa súper, súper arreglada. Con que sea una negra básica, lo que le da como que ese resalte para salir en la noche son los accesorios y el blazer. En este caso ya te ves como que un poquito más arreglada. Y, bueno, estas son mis opciones. Espero que les haya gustado la idea del video. Si ustedes tienen alguna otra petición de cómo combinar una prenda, no duden en dejármelo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el video. Les mando besos y bendiciones. Recuerden que hay sorteo. Nos vemos en la próxima. Bye.